El volante de 20 años de edad del Municipal Pérez Celedón, Joshua Navarro Sandí, está a punto de cumplir uno de sus sueños, el ir a jugar fuera de Costa Rica. Joshua fue elegido por la Liga Premier Canadiense como candidato para formar parte de uno de los clubes de la Liga de ese país. El nombre del equipo donde militará Navarro se dará a conocer este 20 de diciembre, en el draft donde se realizará el sorteo. Según informó su representante, Juan Vicente Carvajal, de 506 Sport Corp, Joshua estaría viajando a mediados de febrero para incorporarse a su nuevo club, por lo que iniciará el torneo de clausura jugando con los guerreros del sur. Navarro se iría en condición de préstamo por un periodo de nueve meses y con una posible opción de compra por parte del club. La Liga Canadiense está conformada por ciertos clubes actualmente, en donde cuentan con dos competiciones, un torneo regular donde se enfrentan entre ellos y un torneo de copa, donde se enfrentan a los equipos canadienses que participan en la Liga Mayor.